Hola mi gente, bienvenidos una vez más a este canal y a un video nuevo Hoy voy a estar haciendo un reto piscinero La piscina es lava Que se lo vi hacer a Sandra Ciresar Yo estuve detrás de cámara de su video Y yo vi como se caía y se caía y se caía Y yo dije, eso yo lo puedo hacer fácilmente Ok, te puedes caer una vez pero yo pienso que es bastante fácil La cosa consiste en salir de un extremo de la piscina Y llegar al otro extremo de la piscina Pasando por encima de las balsas Mínimo tres balsas Y obviamente no te puedes caer en el agua Porque el agua es lava Antes de empezar con el primer round Quería recordarles que estamos sorteando un iPhone X Y la única regla para participar es estar suscrito a este canal Así que suscríbete ahora mismo hijo mío Ahora sí, vamos a meterle mano mi gente Primer round mi gente Voy a empezar aquí con mi amigo Flammy Que si ustedes no me siguen en Instagram Vayan a seguirme en Instagram, Facebook, Twitter Ahí estuve poniendo una foto y les pregunté si querían una colaboración con Flammy Y todo el mundo, sí, dale Colabora con Flammy Pues estoy haciendo una colaboración con Flammy Y Flammy me va a ayudar Va a ser nuestra primera balsas Miren esto que es fácil Mira, mira Aquí hay un crack No, es fácil, es fácil Un día es muy alto y es más difícil Cuídate, cuídate Me refalé Cosas que pasan cuando uno está calentando Es fácil, es fácil Lo que pasa es que me resbalé Ahora lo vamos a hacer de nuevo Y si lo logro hacer de tres balsas Después vamos a hacerle de cuatro Y de cinco O parado Pasar de balsas en balsas, parado Round número dos ¿Qué viene mi gente? Es que resbalé Round número tres Creo que el problema que estoy teniendo Es que me estoy resbalando mucho Así que tenemos que entrarle más firme a la balsas Karim, estoy grabando Karim está con su juguete más preciado Préstamelo Préstamelo un momento Yo te lo doy rápido Si lo quiere, tiene que buscarla ¡Vamos por la pelota! Vamos a ver quién llega primero a la pelota ¡Ganó Karim! ¡Uy mi gente! Ok Vamos a para la mochi ahora Me hace falta pasarme para dos más Para poder salir Ok Dos balsas Uno más, uno más y ya La lava está entrando para aquí Vamos Flamy Flamy por la colaboración ¡Todo! 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 Ya lo tenía, por Dios Ya lo había hecho Ya hablando de cuatro, de cinco intentos Y tres intentos No he podido hacerlo Y esto como te pone los pulmones Es un fuerte de training Tenemos que hacerlo mi gente Tenemos que hacerlo Round número cuatro Dice producción Que yo no estoy saltando Que yo tengo las patas largas Y por eso esto es más fácil Lo voy a saltar ahora Aquí no hay miedo mi gente Es que si saltas no puedes tener el equilibrio Próximo round ¡Salté! ¿Por qué me caigo? Eso te pasa por estar diciendo que iba a ser facilito Facilito Tengo que reconocer que es más difícil de lo que parece Es que ahora para combo tengo que saltar ¡No, no, no, no! Ahora sí lo voy a hacer ¡Se cayó, Karim! Para allá, para allá Me va a ayudar lo que no veo ¡El trencito! ¡Good boy! Trencito con Karim Próximo round Ahora sí hay que hacerlo mi gente Ya ahora sí no podemos fallar No puede ser Que se note que somos cracks ¿Qué tú haces Karim? ¿Quieres quitarle el protagonismo del video? Es que a él no le gusta estar mojado Entonces cuando se moja Él busca la manera rápida de secar Vamos mi gente Se me quemó una pata El helado siempre hace eso Te mira Esta vez se fue una traicionera Es que eso de saltar Me estaba haciendo trampa Sandra no saltaba Sandra se va arrastrando De vez en cuando Yo estoy cansada ¡Ay, chica! Yo lo voy a hacer como lo hizo Sandra Vamos a ver Qué fácil es Ustedes dejen dicho en los comentarios Si Sandra ha saltado en su video Les voy a enseñar como lo hace Sandra Miren Próximo round Que este sí va a contar Eso no vale Corta, corta Próximo round Que este sí va a contar Mira, este es Sandra Mentira Mentira Una más Mentira 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 Crack Mi gente Ustedes saben Que aquí somos verdaderos cracks Voy a ir saltando De balsa en balsa Pero parado Ok Nada más me puedo echar hasta 6 No me puedo sentar en la balsa Vamos para allá No me puedo estar Mira si quieres Es que este es el debo Voy a coger aire Vamos me espero a saltar No, tranquilo caballo Cuidado con esto aquí, por dios Pero es que esta cabeza no voy a aceptar Tengo que virarlo Esta muy lejos de trabajar contra el content Tengo que quemarme las manos igual un poquito No, 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 no No, no, no No, no, no Dale, dale Dale, dale Dale, dale 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 Voy, mi gente, parado, una más, una más Lo pisé y resbalé Casi Yo quiero ser otro lado Ok, borren eso a su mente Este es de esos sitios Música 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 Sandra Cine Te reto a que hagas eso 4 veces caminando parado Y en cuantos segundos Vamos a poner el video A ver cuantos segundos fue eso Música 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 Eso es facilito Música 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 y bueno, mi gente, esto ha sido todo Yo espero que te haya gustado este video Si ha sido así, ya sabes lo que tienes que hacer Apóyalo con un like Y recuerda que aún no has visto ni mi mejor ni mi peor piscina Slava Así que suscríbete si no lo estás Y nos vemos en la próxima Chao Chao